Cuando falta poco para el inicio de las clases, la polémica por la acreditación de las universidades suma una nueva arista. El ministro Harald Bayer podría enfrentar una acusación constitucional. El exsecretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, asegura que el secretario de Estado no denunció al Ministerio Público antecedentes o presunciones fundadas de lucro en universidades de las cuales habría tenido conocimiento. Yo lo que quiero desde hace mucho tiempo es que el señor ministro Bayer deje su cargo. No quiere que se sepan y se investiguen las situaciones de lucro en las universidades chilenas porque eso va a ser aparejado dificultades a personeros de gobierno. El señor Basso desde que fue despedido de la Comisión Nacional de Acreditación por un conjunto de exrectores, de estudiantes, ha estado levantando acusaciones. Nosotros cumplimos con la ley. Hay un anuncio, pero nosotros hemos tenido una política de hacer todas las investigaciones que sean necesarias, administrativas, y las vamos a hacer si eso es lo que corresponde. El escándalo de la CNA por prácticas de cohecho y lavado de dinero también sumó un nuevo antecedente al conocerse el intercambio de correos entre el director de la entidad, Luis Eugenio Díaz, y el exrector de la Universidad SEC, José Schroeder. En estos días le escribía, abusando de tu consideración hacia mí, quiero solicitarte un pedido muy especial. Una sobrina periodista está sin trabajo desde fines del año pasado. Por ello, me atrevo a solicitarte que considere su contratación en la SEC. Otro de los correos menciona la creación de una unidad de dirección de vínculo con el medio en la Casa de Estudios, y en relación a esta, Díaz dice, te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté. Con estos antecedentes, el exrector de la Universidad SEC también podría ser formalizado por la Fiscalía de Ñuño en marzo. Además, Luis Eugenio Díaz hizo noticia este jueves porque su defensa pidió que se le revocara la prisión preventiva, sin tener mayor éxito. Considera el juzgado garantía el magistrado Córdoba de que efectivamente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. A la formalización por cargos de cohecho y lavado de dinero se le sumará una nueva este 6 de marzo por delitos tributarios. Mejor suerte tuvo el exrector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga. Ahora se encuentra con arresto domiciliario. ¿Qué espera ahora su defensa? Terminar también con esa imagen un poco mañosa de que toda debacle de la Universidad del Mar y de sus alumnos, lo cual es una tragedia verdadera, es obra única y exclusiva de Héctor Zúñiga porque eso tampoco es verdad. Universidades, ministros de detenciones y formalizaciones se han transformado en palabras claves de este caso. Será una vuelta a clases polémica que también podría transformarse clave con la acusación contra Bayer. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de miles de estudiantes continúa. Flavia Cordella, CNN Chile.